¡Ah! 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 ¡No tienen, no están esperando porque no tienen! ¡Ya! ¡Dale nene! ¡Dale nene! ¡Ay! ¡Dá pero! ¡De volvidas! ¡Dáy! ¡Patera! ¡Enguna! ¡Aaaaaah! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡From the goal! ¡Kayak這樣子 es ganar. ¡Miren la pelota! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Pítalo! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale al luz! ¡Dale al luz! ¡Dale! ¡Dale al luz! ¡No! ¡Equipo chicos! ¡Equipo chicos! ¡5! ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Dale campeón! 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 ¡En el culo! ¡Pete del tricampeonado! ¡A la luz! ¡Anda a pegar la luz! ¡Muerto! ¡Anda a dormir! Este va a ser un colar soltar ¿Eso es peligroso? ¿Eso es peligroso? ¿Eso es peligroso? No. ¡Eso es peligroso! ¡Felicitaciones! ¡Cremitas! ¡Felicidia! ¡Son parte vos! ¡Venid! ¡Vale! 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 ¡A tu abuelo! ¡Habemos los abuelos! ¡Ven acá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos ahí! ¡Ahí va! ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!